Hola amigos, muy buenos días. En estos momentos el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo no ha dejado de parar. Prácticamente estamos de amanecida intentando recuperar la ciudad. Nos encontramos en el Girón Cela. Sí, justamente a espaldas. Nos encontramos a espaldas de la gerencia o de la subgerencia de salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Pero también salga guardando la integridad de los trabajadores y también de los usuarios que llegan hasta aquí para hacer sus trámites respecto a la salud. Estamos erradicando un punto crítico que se ha convertido. Y hay que mencionar algo muy importante y muy lamentable también, que es que en este mes de marzo, solo en este mes de marzo, han sido seis las intervenciones aproximadamente del SEGAT. Es decir, seis campañas o seis jornadas de limpieza solamente en este mes de marzo en esta parte de la ciudad. Y la situación se repite todos los días, constantemente. Lamentablemente, tenemos malos vecinos, malos ciudadanos, que a pesar, imagínense, que se estén limpiando cerca de seis veces en este punto crítico, la situación no cambia. Se le ha puesto contenedor, miren, viene maquinaria pesada, que en realidad el SEGAT debería encargarse de la limpieza de la ciudad en materia de barrido. Recolección de residuos sólidos y en el mantenimiento de las áreas verdes, más no en recolección de puntos críticos porque son gastos, son costos adicionales. Son costos adicionales que no permiten que los recursos sean muy bien aprovechados, ¿no? Son los recursos, los pocos recursos que se consiguen en base a la recaudación porque todavía existe una gran morosidad tributaria por parte de los administrados. Sin embargo, se hace este trabajo. Se hace este trabajo porque es necesidad de que los ciudadanos tengan o no tengan puntos críticos por su salud y también por la calidad de medio ambiente que se merece en los truquillanos. Aquí vemos trabajadores del SEGAT. Muchos de ellos, por no decir todo el equipo que vemos aquí, son trabajadores de la subgerencia de áreas verdes. De la subgerencia de áreas verdes que se ha puesto a disposición de la subgerencia de limpieza pública para proceder con el trabajo de recuperación de la ciudad. Ellos están sumándose a estos esfuerzos para reforzar el trabajo de recuperación que se necesita urgentemente debido o como consecuencia de las lluvias. Ya hemos visto cómo está la ciudad. Todavía hay polvo. La prioridad en esos momentos es la recolección de residuos sólidos y la erradicación de puntos críticos. Posteriormente se iniciará con fuerza una campaña de barrido y desarenado para recuperar Trujillo, para liberarla de polvo, para liberarla de tierra, de todo eso que nos hace mal, de todo eso que nos hace daño. Bien, entonces estamos erradicando este punto crítico. Ya en esta ocasión sería más o menos por séptima vez en el mes de marzo que se está limpiando, limpiando este punto crítico. Y esa situación no solamente ocurre aquí, se repite en varios puntos de la ciudad. Bien, para las personas que recién se conectan entonces nos encontramos a espaldas o al costado de la sugerencia. de salud de la municipalidad provincial de Trujillo, erradicando una vez más. Muchísimas gracias. Ahí personal de salud nos entrega mascarillas, entrega mascarillas al personal de SEGAD. En fin, por séptima vez entonces se está erradicando este punto crítico ubicado a un costado de la sugerencia de salud de la municipalidad provincial de Trujillo, que lamentablemente, solamente es el mes de marzo de séptima vez, que al igual que en este lugar son varios puntos críticos de la ciudad donde la historia se repite. Limpiamos en la mañana y en la tarde nuevamente aparece sucio. Es un círculo vicioso. Entendemos que la población lo que menos quiere es tener basura en sus viviendas, pero por lo menos debe respetar el trabajo de los trabajadores del SEGAD. Si ven, si ven, que en la mañana han intervenido un punto, entonces espérense, aunque sea un día, al día siguiente, para volver a sacar su basura, que nosotros la vamos a erradicar, la vamos a limpiar, vamos a dejar su zona sin puntos críticos. Pero por favor, ayúdenos a mantener el espacio así. La subgerente de salud, Karolan Ávila, está supervisando nuestras labores también en esta ocasión. Por parte del SEGAD está el gerente de gestión ambiental, el ingeniero Antonio Norte, y está supervisando también las labores, está trasladando al personal operativo, los está movilizando de un punto a otro. Él viene también trabajando, todos estos días de intensidad, está trabajando de corrido. Viene de trabajar ayer o hasta hoy, hasta las cuatro de la mañana, y se encuentra de pie muy temprano para subir, seguir inspeccionando, utilizando la limpieza de la ciudad. Estamos aquí, entonces, al costado de la sugerencia de salud. Bien, como les comentaba entonces en esta transmisión, también está con nosotros el gerente de gestión ambiental del SEGAD, el ingeniero Antonio Norte. Ingeniero Norte, buenos días. Bueno, primero reconocer el trabajo que viene haciendo. No está durmiendo, por lo menos todo una semana. Está repudiendo la ciudad. Y bien, en ese punto, como comentábamos, con eso serían como siete veces que se está erradicando ese punto crítico. Muy buena idea con todos. Bueno, sí, efectivamente, tratamos de dar auxilio en cada momento, y es una programación ya patutina para nosotros el poder venir a primera hora para poder atender estos acontecimientos, y mucho más, tener una participación activa con la sugerencia de salud. Pero también, a pesar de los esfuerzos que tratamos y hacemos para poder limpiar todo esto, tiene mucho que ver aquí los comerciantes informales de alrededor, que de un momento a otro podemos limpiar en la mañana, y a un par de horas, tres horas, de nuevo está lleno y lo hacemos objetivamente. No, ya es un punto crítico que hemos determinado, y que vamos a ser mucho más intensivos para poder trabajar aquí. Ok. Esperamos también, pues, que tengamos algún apoyo por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Sí, esperamos que sí, creo que toda la ayuda nos va a beneficiar a todos como ciudad y como equipo que somos. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero Tonero Ortigui, gerente de gestión ambiental del SEGAD, quien está a cargo de supervisar, de monitorear el trabajo de las áreas operativas del ente ambiental, y que viene acompañando a los trabajadores y también que viene trabajando todos los días sin descanso hasta altas horas de la madrugada, por ejemplo hasta hoy que se han quedado hasta las cuatro de la mañana, igual fue antes de ayer, el fin de semana, la semana pasada, sin embargo queremos, queremos que este esfuerzo que hacen los trabajadores del SEGAD, los funcionarios de las áreas operativas, también los funcionarios de las áreas administrativas, que este esfuerzo valga la pena, que ese esfuerzo valga la pena, que perdure por lo menos un poco más, que la gente sea consciente, que la gente no sea cochina, lamentablemente hay que decirlo así, muchos trujillanos son cochinos, no tienen educación, no tienen sensibilidad ambiental, no piensan en cuánto afecta esto al prójimo, cuánto afecta esto a sus demás vecinos, simplemente arrojan la basura a la hora que quieren, donde quieren, como si Trujillo no fuera la ciudad, una de las ciudades importantes que tiene el país, pero hay que reconocer también que existen buenos ciudadanos que procuran construir o reconstruir el nombre de Trujillo, como la ciudad bierreinal, la ciudad colonial, la benemérita ciudad de Trujillo, sin embargo existen ciudadanos que no, que son cochinos, sí, lamentablemente es así, son cochinos, y si tú conoces a algún vecino que es cochino, dile, dile, dile que no, que está pésimo lo que está haciendo, si lo ves que está sacando su basura fuera de los horarios de recolección, llámanle la atención, si ves que está botando la basura donde se le da la gana, también llámanle la atención, aunque se moleste, le estamos haciendo un bien, además recordarles que hay multas que bordean desde el 10 hasta el 35% de una UIT, y son multas que superan los mil soles, más o menos indicarles, no hacerles recordar, vecino tu multa, por lo que estás haciendo podría llegar hasta los mil novecientos, dos mil soles, mejor evítate la multa, deja la basura en tu casa, esta no es hora de sacar la basura, este no es el lugar para sacar la basura, también hacerle un llamado de atención a los malos recicladores, sobre todo que son informales, que rompen las bolsas, y encima que rompen las bolsas, dispersan la basura por doquier, lo ideal de sacar la basura es ponerla en doble bolsa, para evitar que algún incidente procure su ruptura, y también sea de fácil traslado, fácil movilidad para los trabajadores del ciudadano, de un punto a otro, sobre todo si los vas a colocar dentro de los contenedores, para que el trabajo sea más rápido, bien, vemos entonces el trabajo del personal de la sugerencia de Ares Verdes, Ares Verdes, ¿verdad? Ahí están, trabajadores de la sugerencia de Ares Verdes, quienes suman trabajo de limpieza pública, igual que sus compañeros, ¿no? Sí, igual que los compañeros, también los compañeros que vemos aquí, que están reforzando el trabajo de limpieza pública, todos ellos, trabajadores de la sugerencia de Ares Verdes, que vemos que está tomado a este esfuerzo, y no solamente en este grupo, o en este equipo, tenemos varios equipos que están siendo reforzados, por trabajadores de la sugerencia de Ares Verdes, un saludo al sugerente, que está dándole las facilidades a los colaboradores, que está también instruyéndolos en cómo participar, porque es muy diferente, en cómo participar, de hacer actividades como auxiliares de Ares Verdes, hacer actividades como auxiliares de limpieza pública, reforzando el trabajo de limpieza de la ciudad. Vamos a recuperar su trujillo, vamos a salir de esta situación, vamos a revertir, vamos a hacer que la ciudad brille nuevamente, con luz propia. Y como les comentaba, primero, lo primordial ahorita, 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 es dejar limpia la ciudad, eliminar puntos críticos, recoger los residuos domiciliarios, por ahí, uno que otro desmonte, posteriormente, se continuará, con una campaña, de barrido y desarenado, desempolvando las calles de Trujillo, vamos a dejarla limpia. Y posteriormente, los trabajadores, que vemos aquí, por ejemplo, de la sugerencia de Ares Verdes, retomarán nuevamente, sus posiciones, retomarán sus zonas, retomarán sus parques, retomarán las avenidas, y reverdecerán la ciudad. Es un trabajo, en el cual necesitamos, el compromiso de todos, pero si siguen apareciendo, puntos críticos, que ya vamos erradicando, nos vamos a atrasar, eso es lo que se quiere que entienda. Que si erradicamos, un punto crítico, y nuevamente, en la tarde, o al día siguiente, aparece igual, nuevamente, aparece igual, nos vamos a atrasar, no podemos avanzar así, entiéndalo, por favor. Tú, que arrojas tu desmonte, que arrojas tu basura, que arrojas tus residuos orgánicos, que entiéndelo, yo sé que tú eres inteligente, entiéndelo. Si erradicamos, si erradicamos puntos críticos, y nuevamente, van a aparecer cochinos, llenos de basura, de bolsas, de residuos orgánicos, nos atrasas, no permites que nosotros, avancemos en la recuperación, de la ciudad. Porque el plan de trabajo, consiste en, erradicar puntos críticos, recoger residuos sólidos, domiciliarios, posteriormente, el trabajo de, parrillo desarenado, y posteriormente, recuperar las áreas verdes, de la ciudad. Pero si me sigues poniendo basura, de nuevo, si me sigues arrojando tus residuos, sobre todo aquellos, por ejemplo, aquellos comerciantes, del mercado, de Montserrat, si siguen arrojando basura, una vez que hemos recogido, si siguen arrojando, esos desperdicios, fuera del horario de recolección, no vamos a avanzar, lamentablemente, no vamos a avanzar. Y si eres un contribuyente, y no pagas tus servicios municipales, no te pones al día, en los servicios municipales, que es de donde el SEGAD vive, que es de donde el SEGAD cubre, sus pasos operativos, tampoco vamos a avanzar. Necesitamos el apoyo de todos, no dejen que solamente lo haga el SEGAD, necesitamos el apoyo del vecino responsable, del vecino consciente, del vecino sensible en materia ambiental. El trabajo es en equipo. Así es. Así es. No sean cochinos, dice Auri. ¿Cómo va a dejar en una bolsa con líquido? Y no, y además se expone a los trabajadores a contraer enfermedades infecciosas. También vamos a sancionar a comerciantes de Tacora, que votan su altura. Y de todos los mercados, hay en coordinación con el alcalde, provincial de Trujillo, el doctor Arturo Fernández. Él va a comenzar a hacer sus transmisiones en vivo, en los mercados. Va a comenzar a hacer sus transmisiones en vivo, en los puntos críticos donde hemos recuperado, y vuelve a aparecer el va a estar ahí. Y así, en vivo, va a llamar la atención a aquellos vecinos cochinos, a aquellos vecinos sucios, porque esta situación es incontrolable, pues si no se puede permitir. Hemos culminado entonces, hemos recogido aproximadamente unos ocho metros cúbicos, tal vez menos, pero una cantidad considerable de basura. Aquí vamos a apuntarles el... Muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Saludos a los vecinos. Estamos repitiendo en vivo. Saludos, saludos. Gracias. Ahí está. Se van a otro punto crítico entonces, a seguir recuperando la ciudad de Trujillo. Estos son los guerreros del Cegar. En este caso, trabajadores de la sugerencia de bienes verdes que se han puesto a disposición de la sugerencia de limpieza pública para reforzar la campaña, la jornada de limpieza que se viene haciendo en favor de la ciudadanía. Bien, miren qué hora es, a ver, 9.29 de la mañana, casi 9.30. Sí. Bien, gerente, quedó limpio, son las 9.30 de la mañana, a ver, al mediodía, a ver cómo está. Esperemos, y tenemos toda la voluntad, y va a ser así, tendríamos que mantener este lugar limpio. Pero más allá de eso, estimado, hacer un llamado a la población y conciencia y educación ambiental a toda la gente en general, de poder respetar todos los horarios de recolección. Que ya se ha puesto en nuestra página de Facebook y de Cegar y que pedimos que se revise y también se ha pasado y se va a volver a pasar con un perifoneo para poder informar a la población de cuándo y en qué momento sacar su basura. Tenemos que nosotros mismos cambiar y dejar de ser y acumular todo para redundancia a este cúmulo de basura y poder tener un mejor ambiente para nuestra ciudad. Así quedó y esperamos en lo sucesivo mantenerlo así y de todo corazón el Cegar va a estar ahí. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Palabras del gerente de gestión ambiental. Él es el gerente a cargo de las áreas operativas, apoyo de la gerente general del Cegar y así es como quedó entonces este punto crítico. Miren, son 9.31 de la mañana, esperemos que en la tarde por favor no vuelva a aparecer la basura, eso ya es responsabilidad de los vecinos y si usted vive por esta zona por favor manténgase vigilante y si ve alguien que bota la basura, llámenle la atención, si es posible corretelo, corretelo, hágale sentir que esta zona es cuidada por vecinos responsables. Que siga teniendo muy buenos días entonces, vamos a otro punto de la ciudad Permiso, muchísimas gracias.